Déjame, no quiero que me beses Por tu culpa estoy sufriendo La tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos Me lastiman y me queman Déjame, no quiero que me toques Es la salvación para los duros Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío Tu amor sí, mi amor Besos brujos Besos brujos Que son una cadena De desdicha y de dolor Besos brujos Yo no quiero que en mi amanecida Traiga más desesperanza En mi alma En mi vida Besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Desdicha y el vacío Desdicha y el vacío Déjame, no quiero que me beses Yo no quiero que me toques Lo que quiero es libertad Nuevas esperanzas en tu vida Te traerán el dulce olvido Pues tienes que olvidarme No proloques más Mi desventura Si eres hombre bueno Así lo harás Déjate Procita mi camino Se lo pido a tu conciencia No te puedo Hablar Besos brujos Besos brujos Que son una cadena De desdicha Y de dolor Besos brujos Yo no quiero que en mi amanecida Traiga más desesperanza En mi alma En mi vida Besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Esa maldición